Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, eso voy a subir hoy día, el 24 de mayo, pero estoy llegando al 15 de mayo porque se me puede olvidar esta idea de Mandana, así que por eso lo estoy diciendo así, me gustaría que Mandana saque la empresa de Sun Park, The End of Society y me gustaría que saquen estos juguetes de género peluche y todo eso, sería genial teniendo que estar feliz la serie de Sun Park, aunque lo veo imposible, pero déjame soñar chicos, déjame soñar que quiero que salga a Sun Park en Mandana, y bueno, usted irán a ver el especial, yo sí la voy a ver. Needs to say I keep a check, she was all bad bad, never the best, calling in grits now, baby I'm a wreck, crash at my place, baby you're wreck, needs to say I keep a check. ¡Pum!